Sobre el tejado de una casa en la ciudad de Medellín, murió una leyenda del terrorismo. El narcotraficante más temido en la década de los 80, Pablo Escobar. La mafia dejó huérfano a su hijo, Juan Pablo Escobar. La sangre del capo, hoy circula en las venas de su hijo, quien por primera vez llega a tierras yucatecas a hablar de su padre. ¿Qué es lo que cuentas de tu padre en tu libro? Pues el libro prácticamente es el reconocimiento de la totalidad de los crímenes y acciones violentas en las que él tuvo una participación, su historia de vida, su capacidad para desafiar al Estado y para someterlo por la vida del terror y del narcotráfico. ¿Crees tú que este libro puede ayudar a México en la lucha contra el narcotráfico? Yo creo que la lucha contra el narcotráfico sinceramente está perdida, pero no solamente en México, en todas partes del mundo. Creo que hay evidencias de enormes fracasos al respecto y creo que lo que nos da esa certeza es saber que personajes como mi padre han sometido a Estados como Colombia y que siguen surgiendo personas capaces de desafiar a esas democracias de manera permanente, gracias a ese contexto prohibicionista. ¿Viviste, me parece, 20 días en la cárcel con tu papá? Platícanos un poco de esto. Pues esto tiene que ver con que la policía iba a secuestrarme y la única manera donde mi padre sentía que yo podía estar seguro era dentro de su propia prisión. La historia dice que su padre construyó un imperio en base al tráfico de cocaína, vivió en la opulencia. Sin embargo, el sueño fue corto. ¿Sabes cuánto dinero iba a tener tu papá? Me pregunté cuánto tenía y me dijo que algún día llegó a tener tanto que perdió la cuenta. Pero hay que saber cuánto es tanto porque no creo que llegue a esas cifras rimbombantes que utilizan algunos medios de comunicación y revistas para publicar y vender muchos ejemplares. Ahora que tocas ese tema, ¿qué tan cierto o qué tan falso es todo lo que hemos visto en la tele o leído de tu padre? Vaya, se habla de mujeres, se habla de riquezas, se habla de fincas. ¿Esa es la vida de un narcotraficante? Ese es el periodo más corto de la vida de un narcotraficante. No es el periodo que nosotros vivimos así alargado en capítulos y capítulos de disfrute como te lo muestran en esa serie de televisión. Creo que están enviando un mensaje muy equivocado a los jóvenes y a la sociedad en general porque toman ese pequeño periodo de disfrute de la vida del narcotraficante y lo convierten prácticamente en una serie completa. Entonces así, ¿quién no va a querer ser narcos? Y pues lo que está mostrando es que es una vida de absoluto disfrute y de plena tranquilidad. Yo aprendí cosas muy diferentes y nunca de ninguna manera puedo decir que vi a mi padre tan bien como se lo ve en esas series. Lo que dices se me hace muy interesante porque muchos jóvenes precisamente ven eso e imaginan un héroe. No sé si tu papá para ti fue un héroe, me imagino que sí como padre, pero a lo mejor como asesino no lo fue. Pero creo que muchos jóvenes lo ven y quieren de alguna forma imitar sus pasos. Pues mira, yo pude ser Pablo Escobar 2.0. Yo sí tuve verdaderamente en mis manos la posibilidad de convertirme en una persona igual a él. El amor que yo siento por él es incondicional y no negociable. Pero ese amor no me impide ver la realidad y las consecuencias de sus acciones. Consecuencias que aún hoy seguimos pagando como familia y como país. Entonces yo no soy un hombre amigo de participar en esa vorágine de violencia. Aprendí que la paz es lo más importante, que el dinero que tuvo mi padre nunca le alcanzó para comprar la paz ni la tranquilidad. Y por eso pues no seguí sus pasos. Además de muchas historias que revelo en mi conferencia y de muchas razones por las cuales así lo puedo afirmar y así me he determinado. ¿Qué les dirías a los jóvenes que no han vivido lo que tú has vivido, pero piensan que el narcotráfico les puede enriquecer? Hay que ver qué significa riqueza. Mi padre era un hombre muy rico que estuvo aguantando hambre física con nosotros. Estábamos rodeados de millones de dólares, pero no teníamos la libertad para ir a la esquina a comprar una libra de arroz y calmar el hambre. Yo no sé si eso sea el verdadero significado de la riqueza, pues porque historias similares como esas es muy probable que vivan si ingresan a ese camino. Su padre, Pablo Escobar, fue de los primeros delincuentes que se hiciera político. A sus 32 años fue congresista sustituto. Se perfilaba para ser presidente de Colombia. La pregunta ahora es, ¿cuántos políticos tienen vínculos con el narcotráfico? ¿Consideras tú que hoy por hoy todavía existen políticos vinculados con el narcotráfico? Bueno, no hace mucho tiempo que Colombia tuvo la desafortunada noticia de tener a más de la mitad de su congreso en la cárcel por vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Mi padre quizá pudo ser el primero de los primeros que descubrieron en la actividad. Váyanos a ver hoy cuántos hay. Creo que Colombia sí ha hecho un trabajo de cierta depuración de los sectores políticos y ya no hay tanto temor como el que había antes de impartir justicia, de poner un poco de orden en el ámbito político y de no temblarles la mano para meter a la cárcel a los más poderosos si es que ellos están involucrados con esas actividades. ¿En qué camino ves a México? ¿Está viviendo un momento violento? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que México puede aprender mucho de las historias como las nuestras, de las historias de Colombia. Pero no solamente para encontrar maneras de combatir un problema que creo que combatiéndolo no se va a solucionar. Creo que es a partir de sistemas y mecanismos de justicia y de recomposición del tejido social y de alternativas de paz frente a las drogas porque las alternativas de guerra frente a las drogas ya las hemos probado durante más de 40, 50 años y prácticamente los resultados están a la vista. Hay más corrupción, hay más venta de armas, hay más sustancias ilícitas en las calles, hay más adictos. Entonces la solución creo que hay que buscarla de otra forma. Este es para mí un problema de salud pública que se está atendiendo militarmente y creo que eso es lo que está generando esa violencia sin par. No solamente en México sino en muchos otros países, esto no es un problema de México, esto es un problema de la sociedad global que está reaccionando cada país de manera diferente pero a la hora de la verdad muy similar en términos de violencia porque la prohibición lo único que propone es violencia, no propone una cosa diferente. Hoy tú vives en paz. Yo vivo tranquilo, contando mi historia, reconociendo mi historia y buscando aprender de ella cotidianamente. Juan Pablo, regálame tres momentos maravillosos, mágicos o tristes que tú quieras compartirnos de tu padre. Tres cosas que recuerdes de él. Pues te diría que el primero es cuando me educó acerca de las drogas cuando tenía 8 años, cuando me dijo valientes aquel que no la prueba. ¿Cómo te educó? Pues me educó muy bien, me informó desde el amor, me informó desde la prevención, desde la información real y fidedigna, desde el reconocimiento personal que él había consumido y probado todas esas sustancias a excepción de la heroína y desde la posibilidad que me dio de tener la confianza para preguntarle todas mis dudas al respecto y de estar bien informado. Eso sería uno. El otro sería el legado que nos dejó acerca de los valores familiares. Mi padre era un gran padre adentro de casa y no tengo ningún reproche para él como tal. Por supuesto por fuera de casa no nos daba esas posibilidades porque no nos daba el buen ejemplo, pero sin duda que dentro de casa fue un buen papá, un papá frontal, un papá amigo, un papá directo y desde eso también me ha dejado esa lección para mí, para yo aplicar las mismas fórmulas con mi hijo porque las he considerado muy positivas y capaces de formar a personas de bien y otra que haya heredado de él o que haya tenido de él, pues, ¿qué te podría decir? La papada será. Juan Pablo Escobar, eres muy amable. Gracias. Gracias.